Cada vez que entregan viviendas hay una verdadera fiesta para las familias. Alegría que se vio esta mañana en Puerto Natales, donde entregaron las llaves a 42 vecinos del nuevo loteo Glaciar Serrano. Es un sueño cumplido, una de tantas metas. ¿Es perfecto? ¿No tiene un grupo familiar? Sí, mi mamá y mi hermana, mi hija. Con esto estoy más que pagada, feliz. Por todo lo que hemos conseguido juntas. Es un momento muy emocionante, porque en realidad esperábamos hace tiempo nuestra casita. Ya estamos aquí hoy día y ya mañana, si Dios quiere, los cambiamos. Muy contentos y agradecidos de todo, de Servio, de la municipalidad, de todo en general que los han ayudado. Hemos mejorado la terminación, haciendo cercos medaneros, rejas de antejardín, pinturas interiores. Es decir, entregar, en definitiva, una vivienda a las familias que más lo necesitan. Entre los nuevos vecinos, había una familia que agradeció especialmente las gestiones para conseguir su casa, después que el año pasado una explosión destruyó el lugar donde vivían y casi les cuesta la vida. Igual llevaba tiempo postulando antes, pero debido a un accidente que tuvimos, el gobernador hizo toda la gestión que había. Y gracias al gobernador anterior, pudimos tener nuestra casita. Y también eso quería agradecerle, porque la gente natalina, gracias a ello, ya puede recuperar parte de las cosas que perdí. Y estoy muy agradecido a los natalinos, porque gracias a ellos, que fueron muy generosos con nosotros, pudimos salir adelante con otras cosas igual. O el caso de un trabajador del mar con problemas del habla, que hasta ahora vivía en un bote de pesca. ¿Cuánto tiempo viste en el bote? ¿15? Sí. ¿15 años viviendo en un bote? Sí. En el nuevo loteo hay 156 viviendas en total que forman parte de un proyecto de integración social. Son viviendas independientes, de un piso, con áreas verdes, con una sede social y también locales, comerciales. ¿1 o 21? ¿10 o 21? ¿15?